¡Suscríbete! Y su cariño me está quitando y solo tiene ojos para ver todos mis errores para andar buscando No es que yo la haya dejado de querer y mucho menos la he olvidado Yo le aclaré que otra mujer puede darme todo lo que me ha negado Ay, ponte pilas, ay, ponte pilas, ya deja de andarme criticando Dedícate a devolverme el cariño que últimamente me estás negando Ay, ponte pilas, ay, ponte pilas, ya deja de andarme criticando Dedícate a devolverme el cariño que últimamente me estás negando ¡Miguel Penagos! ¡De Tragos nos vamos! Lo más triste de esta confesión Que yo te hago tomándome un trago Es que antes todo era diferente No sé qué he hecho pa' que haya cambiado Sigo en la mujer con la mujer con la mujer con la que había soñado Y ahora que Dios me la concedió Todos sus desprecios me están alejando Ay, ponte pilas, ay, ponte pilas, ya deja de andarme criticando Dedícate a devolverme el cariño que últimamente me estás negando Ay, ponte pilas, ay, ponte pilas, ya deja de andarme criticando Dedícate a devolverme el cariño que últimamente me estás negando ¡Gracias! ¡Gracias!